Levantamos las manos, bajamos las carreras, y hacemos así, 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 porque es la moda nueva. Levantamos las manos, bajamos las carreras, y hacemos así, 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 porque es la moda nueva. Sábado a la noche por la calle ancha, meta escuchar cumbia bien cabeza, con los gurises chupando una cerveza, suena el cd de la banda ancha. Enfilamos paladico, bajamos en la entrada, en eso me llama una mina reconcheta, yo le pregunté si venía acompañada, y me dijo no mi amor, págame la tarjeta. ¿Y vos qué le dijiste pelusa? ¿Qué te pensás? Loca, fiestera, que tengo la guita, le pago cualquiera, tómate la de acá, pedazo de lagarto, porque si no te vas, la botella te parto. Entramos pal boliche, tocamos palabarra, y donde se sientan toditos los langas, en eso cae el gringo chupado hasta las manos, pero no estaba solo, andaba con lecano. También llegó la gorda, bastante enfiestada, andaba de los pelos y muy descontrolada, me dijo che pelusa, estoy de la cabeza, haceme el favor y aguantame una cerveza. ¿Y vos qué le dijiste pelusa? ¿Qué te pensás? Loca, fiestera, que tengo la guita, le pago cualquiera, tómate la de acá, pedazo de lagarto, porque si no te vas, la botella te parto. ¿Qué te pensás? Loca, fiestera, que tengo la guita, le pago cualquiera, tómate la guita, le pago cualquiera, tómate la guita, 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 t